El mercado Garmendia permanece cerrado hoy es 20 de abril, día en que en un principio daría por concluida la cuarentena o vacaciones adelantadas. Sin embargo, ante los altos índices tanto de contagio como de muerte por COVID-19 en Culiacán, el mercado municipal permanece cerrado. La mayoría de los locales aledaños o al mercado Gustavo Garmendia permanecen también cerrados. Hay unos que se rehúsan a cerrar sus puertas y que no son de servicio esencial. Esta es otra postal de cómo luce el mercado. Y es así como luce el centro de Culiacán, la esquina de Ángel Flores y Carrasco, a un costado del mercado Gustavo Garmendia, cerrado. De los minutos que he recorrido parte de estas calles, lo que más he notado son personas de la tercera edad caminando por la calle. Gracias. Gracias.